Chicos, sean todos muy pero muy bienvenidos a la temporada 2018 de Cero IT. Y antes que nada me gustaría desearles a todos un feliz año nuevo. Y por supuesto también agradecerles por los constantes mensajes de apoyo que estoy recibiendo, ya sea tanto en la cajita de comentarios del canal de YouTube, así como en los comentarios de las diferentes redes sociales. Recuerden que también estoy en Twitter como Cero IT, en Instagram también como Cero IT y en Facebook también como Cero IT. Ya estamos arrancando este año con más de 3.000 suscriptores en el canal y llegando a los 1.000 tanto en la cuenta de Instagram así como en la cuenta de Twitter. Así que una vez más muchísimas gracias a todos por ese apoyo que se siente y que realmente dan fuerzas para continuar creando contenido. Y vaya que tenemos temas para hablar realmente en este comienzo de año, bastante movidito en el mundo cerro. Y para empezar el día de hoy quiero tocar el tema del momento que es evidentemente Lionel Álvarez y su continuidad o no al frente del plantel. Ya en próximos videos vamos a estar tocando un poco más a fondo el tema de los jugadores que se fueron, los jugadores que vinieron, las expectativas que tenemos para este año tanto en la Copa Libertadores como en el torneo local, la Copa Paraguaya que también se viene en teoría, hasta ahora hasta aparece en duda a través entre que sí, que se juega, que sí, que no. Y muchos otros temas de interés general para el mundo cerro. Pero sin perder más tiempo nos vamos al tema del día, Lionel Álvarez. Recuerden que esto es Cero IT y sean todos muy pero muy bienvenidos. Cero que hoy decimos a mi seriedad. Toda esta polémica con respecto a Lionel Álvarez inició con unas declaraciones que dio él a la 970, donde decía, entre otras cosas, y lo que más caló hondo definitivamente entre toda la afición, es que no iba a tener en cuenta a Nelson Adéu Valdés para esta temporada. También dejó en claro que tanto Novic como Parlau le parecían buenos jugadores, pero que no estaban en su interés y que él quería ir en el mediocampo a Orsusa y a Salgueiro de Nacional. Cosa que nos dejó a todos un poquito desconcertados. Pero más allá de eso, la discusión luego de esas declaraciones de Lionel se tornaba más alrededor de eso, de una cuestión de gustos. Pero no fue hasta el día siguiente cuando salió Juan José Zapac a dar declaraciones también, donde definitivamente se encendió esa mecha de la polémica, ya que contradijo en muchas de las cosas que se refirió Lionel Álvarez el día anterior, dando a entender que había ahí una especie de teléfono cortado entre la dirigencia y el cuerpo técnico, donde también incluso el ayudante de Lionel salió a declarar lavándose un poquito las manos, diciendo que él no había estado presente en las reuniones donde se hablaron sobre las idas y venidas de jugadores. Zapac fue contundente al decir que Nelson Nadeo Valdés estaba con contrato en el club y que en ningún momento ellos pensaron en rescindirle dicho contrato, e incluso declaró que le parecieron inoportunas las palabras de Lionel Álvarez. Por supuesto que la prensa especializada, digamos, de los medios masivos de comunicación, no tardó en agregar y tirar más leña al fuego, generando la primera gran telenovela del año. Pero esto no iba a quedar ahí. Definitivamente ya empezaron los rumores de que Lionel iba a renunciar, o de que la directiva la iba a sacar, y así hubo una serie de informaciones que empezaban a saltar a través de los medios de prensa. Por supuesto la pregunta del millón también era qué iba a pasar con Nelson Nadeo, si iba a quedarse, si iba a ir. Hasta que finalmente llegó Lionel Álvarez, generando otra polémica más también por el hecho que según algunos medios de prensa, estuvo mintiendo con respecto a su llegada. Había declarado que iba a llegar un día después del día en el que realmente llegó y estuvo escondiéndose de los cronistas para no dar declaraciones, cosa que también generó una molestia ahí en muchos de ellos, agregando aún más leña al fuego. Todo esto también hizo que la respuesta de la gente no se haga esperar. Toda esa gente que no se cansa de mostrar su descontento con los medios de prensa tradicionales, a los que califican de gente malintencionada. Pero en fin, finalmente Lionel llegó. Luego también llegó Nelson Nadeo Valdés, declarando que él no tenía ninguna intención de salir del club. Fue a practicar, pero luego otra vez, generando otro capítulo más en la novela, teníamos que él empezó a practicar en el gimnasio de forma separada a sus compañeros y eso sin tener ni siquiera ninguna molestia a nivel físico, lo cual generó otra vez una nueva serie de especulaciones. Y bueno, y lo último, lo más nuevo de todo, es que ayer por la noche surgieron rumores de que Lionel ya había directamente renunciado. Había un tuit de Jotita Bernabé, un conocido periodista acá del medio, donde decía que una fuente muy confiable le había dicho que Lionel había renunciado. Luego algunos de los cronistas también, muy conocidos como Dani Maciel y Jorge Rojas, desmentían un poquitito esta información, pero sí dejaban abierta la posibilidad, diciendo que, o dando a entender que el técnico estaba realmente molesto, pero que no había nada oficial con respecto a su renuncia. El día de hoy Zapak salió a hablar nuevamente, calmando un poquitito, si se quieren otra vez las aguas, dando a entender que él, por lo menos, no estaba absolutamente enterado de nada. Por supuesto que hoy Cerro también practicó con total normalidad, podríamos decirlo, con Lionel Álvarez al frente del plantel. Y otro detalle interesante que en todo caso dio a conocer Zapak fue el hecho que le ofrecieron a Edo la rescisión del contrato, pero él no aceptó. En síntesis, y a pesar de que terminamos el año con el campeonato, haciendo fiesta en la nueva olla, y que parecía que todo estaba color de rosas, comenzamos este año de una forma realmente tumultuosa, y vamos a ver qué nos depara realmente. Seguro que en estos próximos días van a ser fundamentales. Aparentemente las molestias de Lionel se deben a que la directiva pretende que la continuidad de Nelson Avedo Valdés, más allá de esto que comenté, que incluso le ofrecieron la rescisión, y las contrataciones tanto de Novik como de Palau, que eran jugadores que no estaban en los planes de Lionel, y por supuesto la no venida de jugadores que sí estaban en sus planes, principalmente la de Magneli Torres, que había sido el tema del momento allá por finales del año pasado, cuando prácticamente ya también se daba por hecho la venida del número 10 del Atlético Nacional, que finalmente no se concretó. Lo que yo creo es que Lionel no va a renunciar. Me parecería descabellado pensar en una renuncia, teniendo en cuenta que es un técnico campeón, y que definitivamente al renunciar principalmente estaría resignando muchísimo dinero, más por ese lado lo veo yo, porque de que está descontento, evidentemente está descontento, de que tiene razones para querer renunciar, probablemente sí tiene sus razones, pero me cuesta creer que va a renunciar a esa cantidad de dinero, en todo caso esperaría a que la directiva tome la iniciativa de sacarlo, y en ese caso sí le estaría cobrando la rescisión. Por parte de la directiva, en contraparte sí me parece también un poco lo mismo, sacarlo en este momento también sería pagar una fuerte suma de dinero por la rescisión del contrato. Bueno, y hay muchos que incluso también están especulando con la idea de que lo que están haciendo es poniendo todas las cartas sobre la mesa como para que Lionel sea el que termine renunciando, pero bueno, esas son más que conjeturas y teorías conspirativas, digamos. Ojalá que todo se solucione, porque ciertamente no se crea un buen ambiente de esta manera. Cuando uno sale a declarar una cosa, otro sale a declarar otra, se contradicen y se genera un clima de incertidumbre y de tensión que no le hace bien a nadie. No creo que sea saludable para el plantel, que seguramente también de rebote incluso escucha y siente todo lo que está pasando. Y por supuesto para nosotros los hinchas, que estamos así todo el tiempo pendientes a ver qué es lo que está pasando, nos vienen con una noticia, después nos salen con otra radicalmente distinta. Y la verdad es que para mí al menos es una pena que se esté dando esta situación cuando parecía que las cosas se estaban encaminando realmente mejor. Recordemos que cosas similares ya habían pasado a mitad del año pasado. Incluso la venida de Lionel Álvarez fue bastante complicada. Recordemos que ese día en el que terminó confirmándose su venida, ya incluso los mismos periodistas, cronistas, que estaban también ahí cubriendo, estaban relatando que sí, que no, que se llevó al acuerdo, luego que se cayó de nuevo. Y ciertamente este tipo de desprolijidades, digamos, no le hace bien a nadie. Si me preguntan a mí si quiero que continúe o no Nelson a Edo Valdés, la verdad es que yo quiero que continúe. Me parece que todavía se merece una oportunidad más, a pesar de que el año pasado no hizo gran cosa. Para mí hasta ahora sigue siendo una decepción, pero me parece que todavía puede aportar un poquito más. Me parece que se merece la oportunidad de llegar entero físicamente, cosa que hay que ver si es que puede. Pero sí me gustaría verlo a Nelson a Edo entero físicamente y ver que puede llegar a aportar. No digo ni siquiera como titular, pero sí como una alternativa desde el banco. También me parece importante su experiencia, tanto ahí en el vestuario como dentro del campo de juego. Me parece importante para jugar la Copa Libertadores. En cuanto a la continuidad o no de Lionel, como ya me escucharon decir en reiteradas ocasiones, soy una persona que cree que los contratos se deben respetar, a no ser que ocurra una catástrofe. Me parecería insólito que el director técnico campeón salga de esta manera. Si es la dirigencia la que realmente lo quiere sacar a Lionel, no me parece el momento por lo menos. Ahora si es Lionel el que renuncia, ya es otra historia. No podemos estar obligándole a Lionel a que se quede. Si es que no quiere quedarse. Pero definitivamente lo ideal sería que Lionel se quede, que Aedo se quede. Si Lionel no lo quiere tener en cuenta, pues bien, que no lo tenga en cuenta, que Nelson se gane su lugar en los entrenamientos jugando. Me parece insólito también que Lionel lo tenga en el gimnasio, simplemente porque no lo va a tener en cuenta. Digamos, me parece que por lo menos lo podría tener ahí en la práctica. Y ver quién te dice, si es que de repente termina uno cambiando de opinión, ¿verdad? En ese caso me parece que es un poco desubicado lo de Lionel. Pero sí, lo más grave de todo esto me parece es esta imagen poco seria que está dando el club. Me parece que hay otras cosas en las que se están trabajando tan, pero también como en el área de marketing, la campaña para asociarse, todo esto que genera la nueva olla y después tenemos esta otra cara de la moneda en la que definitivamente no se está sabiendo llevar esa parte de comunicación con la prensa, tanto de los dirigentes como del cuerpo técnico y jugadores. Me parece que es algo a mejorar, un punto importante. Bueno, y ojalá que en estos próximos días ya se resuelva, que le den un corte definitivo a lo de Aedo, que le den un corte definitivo a lo de Lionel y que simplemente nos preocupemos ya en la parte futbolística, a ver en quién va a jugar, quién no va a jugar y ya no prestarle atención a esta telenovela. Bueno chicos, tampoco quiero que este primer video del año se alargue demasiado, así que lo voy terminando acá. Les recuerdo que voy a ir subiendo contenido nuevamente más a menudo. No se preocupen que voy a tocar el tema de los jugadores que vinieron, los refuerzos. Voy a dar mi opinión sobre Novik, sobre Palau. Por supuesto también voy a estar opinando sobre los jugadores que se fueron. Bueno, uno de ellos, los que me siguen por lo menos habitualmente, saben que soy fan de José Colmán, que se fue a la MLS. Ya vamos a estar viendo también un video respecto a eso. Y bueno, una vez más, gracias. Gracias por el apoyo constante. Recuerden seguirme también en mis otras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Y nos estaremos encontrando en un próximo video. Adiós, chau. ¡A la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora!